La Esa Que ahora está como ya ves Destruida de robar Yo le he escrito mil poemas A sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tumbos Con borrachos con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez A esa A esa Le he enseñado yo a besar A sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada Quien se lo iba a suponer A esa La he querido yo a rabia La he querido yo a morir Tú no puedes figurarte Como la he podido amar A esa A esa Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos con borrachos con ilusos Hasta el alma le entregué A esa 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 Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos con ilusos Con borrachos con ilusos Con borrachos con ilusos Con borrachos con ilusos Hasta el alma le entregué A esa A esa A esa Que la ves ahí dando tumbos Con borrachos con ilusos Con borrachos con ilusos Yo le di mi vida entera Y hoy se la daría otra vez A esa A esa A esa